YouTube es un portal de internet que permite a sus usuarios subir, crear y visualizar videos. A continuación, en este videotutorial se les presentará cómo hacer videos con ayuda de YouTube. Para empezar, hay que ingresar. Para eso entramos a YouTube. Posteriormente en acceder, aquí entramos con la cuenta que tengamos de Google escribiendo el correo y la contraseña. Cuando estemos en la cuenta de YouTube, vamos aquí y creator studio. Crear y editor de videos. A continuación, le aparecerá esta pantalla. En esta parte están las opciones que tiene para la edición de su video. Esta, la vista previa del video. Y aquí la línea del tiempo, la que incluye los videos, fotos y el audio que agregue. En esta primera opción podrá agregar videos que tenga en su cuenta, los cuales aparecerían aquí. Videos con licencia de Creative Commons. Añadir imágenes desde las fotos que tenga en Google. O subiéndolas desde su ordenador. Puede corregir las fotos que suba, cambiando el brillo o contraste. Rotar, agregar algún filtro o un texto. Ya solo tiene que ver la línea del tiempo y cambiar la duración en la que aparecerá la imagen. Agregar música que viene aquí mismo en YouTube, buscando de acuerdo algún género o nombre de la canción. Y arrastrándolo hacia la línea del tiempo. Transiciones o añadir título o algún texto. Aquí le podrá poner nombre a su proyecto. Cuando lo tenga listo, solo le da en crear video. Y listo. Solo le queda esperar a que cargue y su video estará listo. Ya podrá compartirlo o visualizarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!